Muy contentos por tener la visita de Carlito Kauman, de José Frey, que a través de las gestiones y a través de la insistencia y el pedido por los proyectos que llevamos adelante en la localidad, hoy recibimos el aporte de uno de ellos, que es 2.070.000 pesos para la ejecución de lo que es el ZUM, del Jardín de Infantes, en nuestra localidad y creo que eso es algo que lo necesitábamos y lo veníamos gestionando hace mucho tiempo y el compromiso de la gestión tanto de Carlos Kauman como de José en tener hoy estos fondos a través del programa Obras Delegadas que tiene el Ministerio de Infraestructura y la Ministra Silvina Frana también, que en su momento nos habíamos reunido acá en una localidad vecina, en San Carlos Norte, en una reunión con el Senador por el Departamento. Generamos una mesa de trabajo y bueno, hoy tenemos funcionarios del Gobierno Provincial que vienen a hacer este aporte y estar presentes en una localidad como la nuestra que tiene siempre muchas necesidades y mucho compromiso de trabajo y eso se ve reflejado en que se pueda realizar un aporte a nuestra localidad de esta magnitud para poder llevar adelante la ejecución del ZUM de Jardín de Infantes. Sin estos aportes de la provincia para municipios y comunas, usted como expresidente comunal sabe cuán cuesta arriba es realizar obras de este tipo, ¿no? Sí, sí, obviamente con recursos propios se hace difícil, pero bueno, estamos nosotros de parte de la provincia cumpliendo un compromiso que el Gobernador había hecho en campaña que era descentralizar no solamente los recursos sino la atención y nosotros, bueno, en forma personal en poco tiempo he estado por segunda vez acá recorriendo con el Presidente Comunal, con Santiago, las obras, las necesidades, las inquietudes y en poco tiempo ahora venimos ya con los recursos y en este caso ya descentralizando los recursos, el compromiso que tenía el Gobernador y que está cumpliendo no solamente en lo que es obras necesarias para cada una de las localidades sino también cumpliendo aquello de ampliar el mandato de 2 a 4 años, un gran problema de los Presidentes Comunales, una lucha histórica de todos sin distinción de partidos, proponiendo la autonomía y empezando a trabajar también con cada uno de los jefes territoriales en ese sentido, así que la verdad que nosotros en eso contentos por poder estar cumpliendo ese desafío y también trabajar más comunadamente y solidariamente con cada uno de los Presidentes Comunales Intendentes. Obviamente la provincia ofrece una serie de posibilidades de obras y de posibilidades de generar proyectos y del otro lado se necesitan también Presidentes Comunales que activamente lleven adelante las gestiones para que esos programas y proyectos que ha propuesto el Gobernador pueda llegar a cada localidad. Bien. Ganando territorio también, que es un poco las directivas del Gobernador Perotti, ¿no? Funcionarios que estén en cada comuna, en cada municipio, con cada vecino. Todo el equipo de gobierno, pero en particular en el caso de Carlos Kaufman, en el mío como Secretaría de Integración y Fortalecimiento Institucional, lo que era municipios y comunas, estamos recorriendo cada localidad para cumplir con lo que nos pidió el Gobernador, fortalecer cada gobierno local, llegar con diálogo, llegar escuchando inquietudes, sugerencias, reclamos, proyectos y obviamente a todo eso volcarle recursos, darle herramientas para que cada comunidad, cada Presidente Comunal, cada Intendente, tenga recursos para poder llevar adelante la compra de equipamiento, llevar adelante obra pública, mejoras del Sanco, mejoras en este caso, por ejemplo, del Jardín, los 2 millones son para ese fin. Y a partir de eso también, obviamente, generar la actividad económica en la localidad, generar mano de oro, generar trabajo también. Así que para esto estamos en un momento muy complejo, en un momento muy difícil donde los dirigentes tenemos que trabajar a la par, lo que nos ha pedido el Gobernador de la provincia, al lado de cada Presidente Comunal, cada Intendente, sin distinción, aportando lo que hay que aportar para poder trabajar. Estamos entregando hoy este de obras delegadas, estamos en la gestión de concretar otro aporte más, esperemos que en breve tiempo, de 4 millones de pesos para el Sanco local, para una ampliación. Firmamos durante el viernes y hoy se terminó de comprarlo, hoy Santiago pudo firmar lo que es el Promud, que es un financiamiento blando para mejoras en la localidad, más, bueno, obras menores como las que fuimos a entregar a su ladito a San Carlos Centro. En esto, todas las herramientas que tenemos disponibles y a mano para fortalecer la tarea de los Presidentes Comunales. Mañana esta entrevista la va a escuchar el Presidente Comunal de San Carlos Norte, el de San Jerónimo del Sauce, de San Agustín, de Gessler. Le va a decir, yo también llevé mi carpeta presente a este proyecto, qué difícil a veces cumplir con las enormes demandas, cuando los recursos a veces no son tan elevados. No, bueno, llegando a cada una de las localidades de la semana pasada, estuvimos firmando los primeros convenios del plan Incluir, estuvo presente entre otros el Presidente Comunales de San Carlos Norte, ayer mismo también estuvo firmando un Promudi para un crédito blando para esa localidad, estamos en permanente contacto también con el Presidente Comunales de San Agustín, con el de San Jerónimo del Sauce, hemos puesto al día todos los que es Fondo Obras Menores de todas las comunas, municipios y provincias sin ningún tipo de distinción, y después obviamente va la impronta de cada Presidente Comunal para gestionar cada uno de los proyectos. Pero la verdad que acá no se está discriminando a nadie, de todos los Presidentes Comunales que usted me mencionó, estamos en permanente contacto y cada uno tiene su proyecto de acuerdo a la necesidad de cada comunidad.